Ya hemos terminado, Pedro, aquí, ¿no? Hemos terminado. La verdad es que son las dos y cuarto de la noche y bueno, pues ha sido una jornada bastante tranquila. Además ha estado precisamente el hijo del señor Román, de don José María Román, con nosotros. Esperamos alguna interacción, hemos hecho algunas pruebas de silencio, de oscuridad, de aislamiento entre todos para ver qué es lo que ocurría. Hemos grabado, estoy casi convencido de que se han grabado psicofonías, todavía no podemos escucharlas porque no nos ha dado tiempo, hemos estado recopilando, recopilando material. Y bueno, ahora vamos a recoger las cámaras de visión nocturna que han estado trabajando en plena oscuridad y que bueno, pues que a lo mejor si se han disparado en un momento dado, pues no sé, no sabemos muy bien qué es lo que pueden haber captado. Mi cámara está aquí, la de Copérnico que está detrás de la cámara, bueno, esto es un sensorcito que es el que utilizamos para detectar. Antes se ha vuelto loco, ahora ves Copérnico que va perfectamente. Sí, ahora sí. Pues entonces antes sí que ha saltado de manera rara. Ha saltado en una ocasión de manera rara. Ha empezado a no parar, no paraba. Y no sabemos el por qué, no sabemos el por qué. La cámara ahora está lanzando, posiblemente le veáis los infrarrojos, ¿no? No, desde aquí no. No, porque... Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a situarla para ver si ha grabado algún evento. Así en principio, hay 29 eventos grabados, pero que, bueno, pues por ejemplo, este último, este último soy yo cogiendo la cámara. El 28. Nos hemos llevado una sorpresa. Y la vais a ver aquí. Son cosas que se mueven. ¿Esto qué es? Lo ves aquí, ¿verdad? Cámara... Apenas... Hay como un destello. ¿Hemos recogido el ordenador, Copérnico? Sí. Sí, bueno, pero lo puedo montar en un momento. Coño. En la imagen 25 hay algo. Estamos observando una cosa rara. A mí me da que en el fotograma 25 hay algo. Aquí. Hay como un brillo. No sé si lo veis, que aquí no está. Hay que recordar que está la cámara enfocando al libro famoso que se nos movió el otro día. Efectivamente, este fue el libro que se movió. Este fue el libro que se movió. Que de nuevo no hemos podido recrear. No lo hemos podido volver a hacer. Si era casual, no se ha podido volver a hacer. No lo hemos podido volver a hacer. Esto es imposible que esté así. Es imposible. O sea, el peso que tiene la guarda hace que decline hacia un lado o hacia otro. ¿Se queda abierto o se queda cerrado? O sea, vamos, yo no hago más que intentar doblarlo. Pero bueno, hoy nada más que hemos tenido el salto del sensor y, bueno, pues este pequeño brillo que hay aquí, que yo no sé muy bien. Y ahora lo podemos ver. Voy a coger mi cámara. Pero bueno, en conclusión, yo creo que ha sido interesante. Y ahora veremos esta es la cámara de Copérnico que nos estará detectando. Esta es la lente Fresnel. Ahí está. ¿La apago? Sí, es igual. Sí, es la misma. Prácticamente es la misma. Yo siempre paso por la parte intermedia. Sí, sí, igual, igual. Y nada, bueno, pues ahora toca analizar un poco... ¿Ahí había algo? ¿O era un gato o algo así? Espérate a ver. No, es una buca. A ver. 215 eventos. No, porque tengo. Ah, vale, vale, vale. De otro día. Vale, vale, vale. Bien. Ahí estamos nosotros ahí. Sí, estamos aquí. Nada, no. Nada residencial. Bueno, esas son las nocturnas que hemos hecho con la luz apagada. Pero de aquí. Sí, claro. Ahí es que hay una persona ahí a la izquierda. Sí, sí, claro. Está muy bien esta camarita, ¿eh, Copér? Sí. ¿Está disparando foto o vídeo? Vídeo. Vídeo. Muy bien. Bueno, estamos viendo que es un poquito difícil que estas cámaras se activen. Estamos trabajando con ellas para ver hasta qué punto esto puede ser o no efectivo. Pero de lo que no hay duda es que son aparatos interesantes para la investigación en lo paranormal. Nos quedamos a oscuras. Esto sigue grabando. Por ejemplo, las lentes estas son muy sensibles y, bueno, pues, en cierto modo nos hacen un gran papel. Son muy duras. Es raro ver que se dispare. Sí, pero cuando se dispara no hay duda de que ha grabado algo raro. Sí es cierto que pueden ocurrir cosas como esta. Este brillo que hay aquí, no lo puedes ver, ¿verdad? No, tanto no. Aquí. Ahí hay un brillo que aquí no está. ¿Ves? A ver, a ver, a ver. Ah, vale, lo veo ahora. ¿Lo ves? Sí, se ve la diferencia, sí. Y parece como si, no sé, me da por pensar que puede tratarse de algo raro. Pero desde luego hemos apagado las luces, hemos estado grabando en total oscuridad. Sí que nos hemos llevado a una sorpresa. Y ha sido en un momento dado cuando teníamos la cámara ahí, que, bueno, que hemos visto aquí, en esta zona al que parecía una de estas figuritas y que se había desplazado y se había puesto aquí. Una falsa alarma ahí. Ha resultado ser una niña. Una niña escondida, pero es que además, que, mira, os la voy a enseñar para que lo veáis. Porque es que no es natural. Esto estaba en el 11, si no recuerdo mal. Bueno, ahora me da esto de error de archivo, pero esto se solucionaba. Cuando vas demasiado rápido, en el número 11 nos hemos llevado... Fijaos aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Que es la que tenemos nosotros ahora en nuestra espalda. Y vamos mirándolo, mirándolo, mirándolo. Y de repente vemos un enano. Un enano, ¿no? Sí, pero se ve, se ve. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve la figurita. Y claro, cuando... Señáralo ahí con el llave, se ve otra vez. Aquí, fijaos cómo va a aparecer. Pam, pam. Sí. Claro. Como una especie de muñeco, como un enano. Era como un enano, claro. Cuando hemos visto eso, un enano. Es decir, sí, es que además es del tamaño de uno de esos muñecos. Pensábamos que había sido un muñeco que se había tomado vida. Pero claro, evidentemente eso no podía ser. De todas formas, ha sido una falsa alarma. No obstante, hemos tenido un salto de un sensor. Probablemente hay algunas psicofonías. Estamos ante un fenómeno verdaderamente increíble que ocurrió con ese libro. Y bueno, pues desde aquí, desde el Museo de Artes y Oficios de la ciudad de Monóvar, pues yo creo que podemos dar por despedida esta investigación de este día tan especial. Y no digo el día porque como se puede ver en cualquier momento, pues... Claro. Así que hasta pronto.